Un confuso incidente se registró hoy a las cinco y media de la tarde. Esto ocurrió al interior del regimiento de caballería blindada en la ciudad de Iquique. El resultado fue tres oficiales muertos. Vamos a tomar de inmediato contacto con Rodrigo Longa desde Iquique. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Cristian. Muy buenas noches. Me encuentro aquí, en la escuela de caballería blindada en Iquique. La verdad es que han sido flejos, intensas, largas horas las que tuvieron que esperar en este lugar los familiares para poder comprender qué es lo que había ocurrido al interior de este establecimiento militar. Según la primera información que nos entregaba el coronel García, habría sido un conscripto que con su fusil de guardia habría ingresado a la guardia. En este sector habría disparado en contra del cabo primero y en contra del sargento. Razones se ha especulado bastante. La verdad es que estuvimos hablando con varios testigos. Se habla de cinco hasta siete disparos. Uno de ellos es con lo que el conscripto se habría suicidado en el sector del pasillo principal de acceso a la guardia. Tenemos las impresiones de los testigos aquí, del lugar de los hechos. Venía ya llegando a este sector cuando siento cinco disparos. Conté cinco. Me llamó la atención. Yo llamo a carabineros como a los cuatro minutos y carabineros ya estaban al tanto de la situación. Y me dicen que ya viene un carro en camino. Bueno, esto era lo que nos comentaba precisamente una de las testigos claves que venía pasando por la afuera cuando se encuentra con este lamentable hecho. Rápidamente llama a carabineros. Se hacen presentes aquí en este sector. Bastante consternación fue la que ocurrió. Estuvimos intentando captar algunas otras impresiones. Luego de una hora, el coronel García nos da ya la información oficial a través de un comunicado. Nos dio la cuña y esto fue lo que nos dijo. Un soldado de un cripto de apellido Marco Velázquez González, que estaba de servicio en el cuartel, se acercó a la guardia donde estaba el sargento Fernando Somerano Fuentes y el cabo primero Pedro Benavides Ramírez y les disparó y posteriormente él se suicidó. Bueno, en estos instantes se mantiene aún la OCARE en este sector. Están a la espera del servicio médico legal para poder levantar los cuerpos. Nosotros vamos a continuar aquí en la Escuela de Caballería Blindá y vamos a estar ampliando la información de ser necesario. Buenas noches.